amigas pues estamos aquí en la sección de cocina en este momento con nuestro querido chef pero le decimos a los caballeros que si la cocina se les hace aburrida vénganse porque vamos a estar nosotras dos jessica se erecciona servidora dándoles aquí vamos a ver qué hacer que nos va a preparar el día de hoy tenemos una receta muy sencilla muy práctica seguimos en esta decisión para las amas de casa que no se cansen no sé si estés mucho cocinando tenemos hoy un dip de espinaca con palmitos palmitos como palmitos a ti es algo muy rico la verdad primero las indicaciones de todos los ingredientes en esta ocasión tenemos aquí este tenemos alrededor de kilo y medio de espinaca y ha venido previamente lavada desinfectada y cortada tenemos aquí palmitos con una lata suficiente palmitos están cortados tenemos este vamos a ocupar queso oaxaca mantequilla una cebolla sal y pimienta al gusto y vamos a usar esta ocasión con crema para batir no le hace falta un poquito de leche este no este no bueno es un decido que no hay que estar bien este alimentaditas con lechita pero eso es suficiente por momento esta crema para batir es muy versátil puede utilizar tanto en alimentos fríos calientes dulces salados y bueno nos va a dar una mejor consistencia el espesor del dip nos va a ayudar mucho para para esta consistencia muy bien y es si pregunta algo por esto que estás casada para que aprendas a cocinar los palmitos estoy poniendo mucha atención en los ingredientes para preparárselos a mi marido es que ese palmito lo tiene que probar de verdad que es un palmito de donde proviene el palmito viene del centro de una palma de de una palma y por regulares es un poco duro cuando ya lo preparan el salmuera lo cocinan y al ser suave y este y es igual por verse para para ensaladas para ir para lo tanto este golpe de dios calientes o fríos muy bien pues empecemos bueno ya tenemos aquí lo que vamos a tener desde las voy a una cebolla pequeña cortamos igual cortamos ambos lados para esa cebolla tan pequeña que usted esté indicando cuánto de espinaca se necesita es kilo y medio en esta ocasión pusimos kilo y medio de espinaca ya varía el gusto hay gente que le agrada más el grado menos el sabor de la cebolla este pero como se va se va a sofreír se nos va a perder ahí en el día esta cantidad es aproximadamente si lo queremos utilizar por ejemplo para este como botana lo puedes poner al centro de la mesa nos salen más unos dos platones de estos platones de estos y te alcanza a vivir como para ocho o diez personas es para botanas si lo queremos ocupar como para una guarnición nos alcanza bien como para seis personas poniendo como de guarnición en un plato perfecto muy bien pues esto así que anímense todas esas mujeres que en este momento y chicos que nos estén viendo a nosotras anímense a hacer estos palmitos con espinacas que les aseguro que van a estar deliciosos chef nunca se ha cortado muchas veces con la mano con la velocidad así tan hábil es para todos para todo para que no lo rápido pero si que prosigue después de picar la cebolla de aquí nos pasamos a la estufa y vamos a preparar lo de más allá de la estufa nosotros desde aquí porque si no nos sienta lo calientito y no vamos a empezar calentando nuestra cacerola que esté previamente bien que mi calientita en ese momento vamos a incorporar la mantequilla tenemos una barra pequeña recuerden que tiene que calcularle a la lumbre y si no para que no se les pase puede agregarle un poco un chorrito de aceite para que no se les queme su mantequilla y si no estar al pendiente totalmente de ver cómo se va diluyendo la mantequilla para que no se les queme vamos a la mitad de la de que se derrita nuestra mantequilla vamos a agregar nuestra cebolla empezamos a sofreír la sofreír la que está muy parejita el corte fue parejo un corte de bruno a y tiene que quedar este la cebolla que quede acitronada nuestro término es acitronar para las marcas como que la tengan este transparente la cebolla transparente es el término que pueden darse cuenta de cuando ya está nuestra nuestra cebolla gente que le gusta le gusta mucho mucho poco la cebolla yo les agregue la cebolla mediana completa porque nuestro dip se nos va a perder y le va a dar mucho sabor no no le tengan miedo ocupar tanta cebolla porque habrá mucha gente que crea que este es un excedente le va a picar o algo pero no la verdad que nuestra cocina mexicana los los ingredientes como cebolla ajo y tomate son fuertes pero nos dan mejor sabor ya tenemos nuestra cebolla vamos a agregar nuestra espinaca la espinaca va a ser un momento que aunque se les haga hay gente que se le hace se le hace mucha pero no todo lo que es todo lo que son las hierbas tiende mucho a este a deshacerse bastante y de la porción tan grande que puede obtener queda muy 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 poca se reduce mucho también tenemos nuestra cazadora prácticamente llena pero con la cocción va a quedar menos de la mitad de esto aquí en este momento como vamos a seguir moviendo pueden ustedes sazonar tenemos igual pimienta de grano en esta ocasión tengo cuatro pimientas estamos agregando las cuatro cuatro limitas y lo mejor de todo molérsela al momento para que tenga un mejor sabor y nuestra sal de mar la sal de mar es al gusto pues la vez pasada lo que les comentaba no te tengan miedo a la sal pero simplemente sepan calcularle vayan probando poco a poco porque en esta ocasión tenemos tenemos la salmuera que son con los palmitos claro ya le retiré la salmuera pero aún así se le queda impregnado al sabor de los palmitos y tenemos un queso oaxaca que por ende su queso oaxaca es un poco salado entonces calculen nada más entonces la cantidad que le vayan a poner de sal con lo que le vayan a poner de este del queso y lo demás para que no se les llegue a salar a su platillo bueno mire como ustedes pudieron ver de la cacerola llena que teníamos ya disminuyó a menos del 50% ya se redujo aquí en este momento es cuando agregamos nosotros nuestros palmitos y nuestra crema para batir digo que esta crema les va a gustar mucho porque es muy versátil tanto para cosas dulces como cosas saladas y les va a ayudar mucho a al espesor del platillo antes de que empiece a hervir en esta ocasión como tenemos un queso oaxaca se lo vamos a agregar directamente si fuera otro tipo de queso como se pueda puede agregarle un queso manchego un queso gouda queso suizo chihuahua la diferencia es de que tendría que esperarse a esperarse ya casi al último ya que se saca el platillo para que se derrita pero en esta ocasión como tenemos nuestro queso oaxaca tenemos que dejarlo que hierva un poquito junto con todo nuestro platillo para que se pueda disolver el queso porque este queso nos gratina pero no se no se derrite tanto como un queso de los anteriores que mencionamos aquí aproximadamente después que hagamos los ingredientes lo podemos dejar de cinco a diez minutos más dependiendo como como vean como esté su estufa pero a que se que termine de hervir lo que lo que estamos esperando que hierva aquí no está el color de la de la espinaca no está dando la textura que ya está ya está cocinada ya nada más es que hierva junto con los ingredientes que le pusimos para poder éste servirlo amigos pues aquí seguimos con el chef y nos damos cuenta que ya tenemos este platillo que es rico en cuanto tiempo que ha preparado este aproximadamente un platillo que tarda más o menos diez minutos diez minutos muy muy sencillo bueno les toca lo más difícil toca probar adelante probar su platito hasta la galletita está caliente cuidado a ver si es cierto a ver este consejo bueno más que consejo es quiero ver si puedo felicitar a la güera a Lore por este platillo a ver si así como cocinas otras cocinas Lore no se me hagan nerviosos chef con todo respeto a ver vamos a ver nos vas envidiando te espero amiga para oye amiga adelante adelante a ver si no se me sonran los cintos están huevos no pruebele está muy rico está muy suave muy rico es para botana para guarnición para lo que quieran van a poder ahora sí güera te entiendo felicidades Lore estos estos que rico no mi chef que rico muy muy rico y comenta que le puedes comer así caliente y frío si puedes comerlo caliente como frío y servirlo como digo para una guarnición de algún platillo pones una carne asada una pechuga lo pones de guarnición o como les comentaba cuando estaba yo preparando puedes rellenar incluso la pechuga rellenar el bistec o el lomo y ponerlo igual también como centro de plato pues venga nos encantó mi chef como que tal la verdad riquísimo si lo voy a preparar claro que si lo tenía que preparar mi esposa directa a Barcelona preparar los palmitos del chef la verdad y eso sonó sonó que palmitos con espinaques y calientito y calientito manda a saludar también a la güera bueno amigo chef muchísimas gracias por habernos invitado no voy a quedar contrario con ustedes encantado que nos hayan acompañado en esta sección aquí con Fernando y con Rinaldo y que nos hayan acompañado con el estudio aquí con su presencia bueno amigo ya saben continuamos gracias